La mentalidad inclusiva es mucho más fuerte en el docente de primaria que en el docente de media. Y esa mentalidad inclusiva tiene que ver con que lo que es visible es el niño y sus necesidades. En cambio, en la educación media lo que es visible es la asignatura. Y por eso nos parece que caso de lo que está haciendo Brasil, de lo que está metiéndose por ejemplo a hacer ahora México, de lo que hacen otros países en el mundo, Finlandia, China, que es ir hacia una escuela básica de 10, 12 años, es una manera de romper con esos dos mundos. Una escuela básica de 10, 12 años es una escuela de tiempo completo, una escuela como ustedes se podrían imaginar, donde no se separa primaria y media. Donde los docentes son de educación básica. Porque el concepto de educación básica hoy ya no es el concepto de educación primaria. Y ese concepto de educación básica sería muy fuerte para romper con ese mundo separado de lo primario y lo medio. Que ha sido una fuente muy fuerte de exclusión. Ahí hay un debate muy importante a dar en otros países. De cómo pasar de modelos educativos excluyentes en la media a pasar a modelos inclusivos. Y eso implica rediposicionar la discusión en esa línea. Entonces, yo creo que el tiempo estamos ahí, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, diríamos que en términos de desarrollo curricular, 10 minutos más. Y después, entonces vamos a... En términos de, usted va a entrar en la transparencia donde puede ir más en profundidad en algunos de estos puntos. No voy a entrar en todos porque llevaría un buen rato y no quiero aburrirlos. Entonces, simplemente dejar algunas áreas de preocupación. ¿Cuáles son los temas centrales hoy día en el desarrollo curricular? Pensando en la escuela de tiempo completo. Primero, tener claridad en las finalidades y los contenidos disciplinares. Determinar claridad en las finalidades educativas. Un currículo tiene que tener claridad en las finalidades y en los objetivos de la política educativa. Eso implica qué importa conocer hoy, cuánto conocimiento es suficiente, cómo inciden las sobrecargas de contenido de los aprendizajes, como factor negativo. No se olviden que los buenos currículum son currículums que la palabra libriano en español puede llevar a creer que son light. No, currículum que son sólidos en conceptos, pero poco retóricos, poco detallistas. Un buen currículum no detalla demasiado, pero establece claridad para que quien le haga el detalle sea el docente. Esa es una diferencia conceptual importante. Entonces, y preguntarse en un modelo de escuela de tiempo completo es, ¿es relevante culturalmente el contenido de los programas para los estudiantes? ¿Qué relevancia cultural? Es decir, el tema de la cultura, el tema de la relevancia de los contenidos en función de las necesidades culturales. El segundo foco de discusión tiene que ver con cambiar el foco curricular. Es decir, las competencias. ¿Qué son las competencias? Las competencias son maneras de que una persona actúe competentemente en la sociedad. Que esté munida. Las personas no actúan en la sociedad en función de las disciplinas. La sociedad no, la persona cuando es un ciudadano no dice, ahora voy a responder a un problema de ciencia, mañana sí, ahora voy a responder a un problema de lengua, ahora sí hay problemas de matemáticas. La realidad no es así. Ni nunca fue así, ni nunca va a ser así. Entonces, las competencias son maneras de identificar, priorizar y movilizar diversidad de recursos, saberes, habilidades, valores, actitudes, destrezas, para actuar competentemente frente al desafío de la vida. Las competencias no son sino maneras de resolver situaciones de la vida. Por eso no hay competencias ni situaciones. Pero, el currículum no puede ser solamente contenidos y saberes. El currículum tiene que ser también capacidad de aplicar los saberes. Si uno ve las reformas educativas contemporáneas, hay como tres aspectos claves del éxito de las mismas. Son reformas en que hay un fuerte énfasis en saberes, por supuesto. Saberes para la excelencia. El docente tiene que saber de lo que habla. Eso no quita que los contenidos sean importantes. Segundo, que hay un muy fuerte énfasis en cómo aplicar esos saberes a la realidad, en cómo aplicar los conocimientos. El eje curricular es la aplicación del conocimiento. Y ahí aparece y emerge, con toda la diversidad de enfoques y de resultados, que tampoco son mágicos los enfoques por competencias. Y hay un tercer aspecto fundamental. ¿Qué valores un currículum tiene que forjar para que la sociedad sea competente? Espíritu de creatividad, innovación, capacidad crítica. Una de las preocupaciones que tienen, por ejemplo, en Asia. Los asiáticos, ustedes saben, han, de alguna forma, mejorado notablemente sus desempeños en la educación en los últimos 20, 25 años. Pero, ¿cuál es la preocupación que tienen los asiáticos? Y fíjense cómo eso tiene que ver con los modelos de sociedad. Sociedades muy verticales. Ayer de noche lo discutíamos con los colegas de EDUCA. Sociedades muy verticales y hierárquicas. Donde hay un culto a la autoridad muy fuerte. No son sociedades que habiliten necesariamente el espíritu de innovación y creatividad. Entonces, una de las preocupaciones que tienen los asiáticos hoy día, es cómo el currículum genera espíritus más críticos y abiertos y flexibles. Porque están bien en conocimientos, tienen claro que los conocimientos tienen que ser aplicados a la realidad, pero encuentran que el talón de Aquiles que tienen, es que sus alumnos no tienen ese espíritu de creatividad, innovación, espíritu crítico que es necesario en la educación. Entonces, están buscando responder a esos temas. Entonces, un buen sistema educativo es uno que articula saberes, aplicaciones y valores que permitan hacer la diferencia. Entonces, definición de las competencias requeridas para el trabajo, para la sociedad. Bueno, ya hablamos de lo que significan las competencias. Y preguntarnos, yo creo que es importante cuando ustedes estén elaborando, están piloteando el modelo de escuela a tiempo completo, preguntarse cómo las competencias se vinculan con los estudios de las diferentes disciplinas. ¿Cómo nutren las competencias cada disciplina? ¿Cómo las competencias llevan a reorganizar las disciplinas? Entonces, en vez de tener disciplinas separadas, uno puede tener campos integrados en formación o ejes transversales de formación. Es decir, la organización curricular no puede mantenerse incólume frente a un cambio donde uno introduce el enfoque por competencias. El enfoque por competencias implica reorganizar el currículum en materia de las disciplinas y de cómo se organizan las disciplinas. Y también desde el punto de vista de la evaluación. Porque si uno va a ir a su modelo de escuela a tiempo completo donde uno incorpora el enfoque por competencias, no puede mantener las formaciones, no puede mantener las tradiciones evaluativas tradicionales sumativas. Las competencias no son evaluables por pruebas estándares, por exámenes o por opciones múltiples. Implican desarrollo de proyectos, implican portfolio para el alumno, implican una cantidad de otros instrumentales de evaluación. Es decir, repensar el currículum a través de las competencias implica también repensar las estrategias y los criterios de evaluación. Y eso creo que es un punto que me parece que sería importante que ustedes lo tengan en cuenta en un momento. Y por último, el desarrollo curricular es que esta idea de que el currículum debe entender y apoyar los procesos de aprendizaje de cada estudiante. El currículum cada vez más es visto como una herramienta para personalizar la educación. Es decir, la personalización de la educación es la búsqueda, la respuesta a las necesidades de cada estudiante sabiendo cómo cada estudiante aprende. Hoy la neurociencia, la psicología cognitiva nos están diciendo muchas cosas de cómo cada uno aprende. Es cierto que aprendemos mucho más cuando somos más niños, pero aprendemos siempre. Aprendemos siempre. Entonces, el tema de cómo uno personaliza la educación es un mito. Todas las personas aprenden igual. Entonces, lo que muy bien me llamaba Sergio, si el modelo de instrucción es el docente que se para en la clase y dice todos aprenden igual, van a aprender aquellos, ¿quiénes van a aprender ahí? Los que tienen los apoyos familiares y sociales, ¿qué hacen que ese docente? No hagan la diferencia de sus vidas. Los otros no van a aprender. Por eso, la docencia puede ser un fenómeno poderosísimo de exclusión. Porque finalmente en el aula el tomador de decisiones es el docente. Quien finalmente incluye o excluye es el docente en el aula. Por eso tiene mucho que ver la discusión de que la diversidad de procesos pedagogos. Entonces, la pregunta puede ser, ¿qué apoyo necesitan los alumnos? ¿Qué apoyo personalizado necesita cada alumno? ¿Cómo encaramos contenidos, tiempos, métodos, materiales? ¿Y cómo se pueden combinar los aprendizajes que se llevan a cabo dentro y fuera de la escuela? Es decir, ¿cómo el docente también tiene en cuenta lo que el niño aprende fuera de la escuela? Que es muy fuerte y cada vez más importante y cada vez más significativo. Diríamos que lo que muestra la experiencia internacional es que un buen docente es a la vez un mentor, un orientador y un amigo. Un amigo, ustedes dirán, un amigo, sí. Si uno quiere tener un ambiente amigable de aprendizaje, tiene que tener un docente amigo. Es el cambio en el concepto docente fundamental detrás de todo este tema. Es decir, ¿cómo el docente, no solo un docente inclusivo, es un docente que no solo maneja los saberes, sino que vincula los saberes con las disciplinas y las realidades de la vida y hace la síntesis? ¿Cómo queremos lograr que un joven aborde competentemente la realidad si el docente no es capaz de darle la síntesis de lo que ve? Entonces, el cambio en la formación es fundamental. Nuestra formación docente, en general, ha estado de espalda a la diversidad y a la personalización de la educación. Nuestros programas tradicionales de psicología de la educación, de sociología de la educación, no van más. Hay que poner mucho más... No es que la diversidad se atiende en la formación docente porque uno pone un curso de atención a la diversidad. Eso va a ser más de lo mismo. Es que la comprensión de la diversidad de los estudiantes se transforma en un eje transversal de la formación de maestros y profesores. Es decir, si ustedes van a repensar el modelo de escuela de tipo completo, tienen que repensar la formación docente. Porque si no, el modelo no es sustentable. Si no, el modelo no es sustentable. Entonces, creo que hay cosas que no voy a poder mencionar. Yo creo que voy a ir hasta el final. Y es porque me parece importante... Los debates jurídicos contemporáneos creo que los vamos a retomar mañana. Mañana retomamos esa discusión. Pero yo creo que quiero dejarles un concepto final que me parece... También sobre los enfoques por competencia en América Latina. Toda una discusión sobre su... Podemos retomarlo mañana igual. Yo quiero dejarles como último punto... Bueno, esto es una imagen de diversidad, ¿no? O intento de América Latina, ¿no? Una sociedad incluyente, una sociedad que trata de poner diversas caras juntas, ¿no? Y diversos sentires, ¿no? Eso creo que ahí hay una expresión de sentido. Dejarles a ustedes planteados 12 puntos. Los voy a simplemente mencionar para desarrollar un currículum inclusivo. Un currículum inclusivo es un currículum que busca entender, respetar y responder a la diversidad de todos los alumnos. Y cuando uno habla de diversidad, no es solo la diversidad de las necesidades, es también la diversidad de las expectativas. Los currículum no son respuestas a necesidades, son también entendimientos de las culturas, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Pues yo creo que hoy por hoy habría que hablar cada vez menos de educación media y hablar de educación de jóvenes. Yo lo escuché hablar a Christian Cox en Chile hace unos años atrás. Él hablaba de educación de jóvenes, ¿me acuerdo? Y ponía el concepto de educación de jóvenes como un concepto que permite cambiar el foco. El foco no es la educación técnica o la educación media general. El foco es el joven y la cultura del joven. Conocemos al joven hoy día, conocemos sus necesidades, sus expectativas. Me parece que no las conocemos suficientemente. Entonces, un currículum inclusivo es un currículum que, primero, operativiza o concretiza una concesión integrada de la educación como política cultural, económica y social. Es decir, hacer política educativa es hacer política económica, es hacer política social y política cultural. Es forjar competitividad y desarrollo, es forjar equidad y es forjar una sociedad de cercanías y vivir juntos. Y eso tiene que ver con la sociedad, con lo social, con lo económico y lo cultural. No hay mejor política económica que una buena política educativa. Y eso cuesta entenderlo. Nos cuesta entenderlo todavía. Y no pongamos la carga de la prueba solamente en los ministerios de finanza. Nos cuesta porque desde la educación no hacemos bien el caso por más y mejor educación muchas veces. O no aportamos las evidencias necesarias como para que los ministerios de economía y de finanza tomen las decisiones adecuadas. Es también un problema... Es también un problema... Si. Es. Gracias por ver el video.